... Estamos transmitiendo vía satélite en directo desde el Teatro Municipal de Santiago de Chile. Es el Festival OTI 1986 para recibir ahora la participación de Paraguay. La orquesta es dirigida por el maestro Castro Darío Martínez. La canción se llama Papá, pertenece a Rocío Cristal y Castro Darío Martínez y su intérprete es Rocío Cristal. Piénsate Dios que todo lo mereces, mi homenaje, mi amor y mi ternura. No estoy misionera de mi tiempo porque tu tiempo me dio tanta dulzura. En este mundo que todo crucifica, los amores de los de fiel sentimientos y libertad, es la bandera rescatada. De esperanzas que me besan con los vientos. Mi juventud tiene tu edad y tú en tu ser tienes mis años, detenido está en mi viento tu pasado. Mi juventud tiene tu edad y tú en tu ser tienes mis años, tu alegría es mi alegría, Padre mío. Mi amor unió generaciones y enlazó mi juventud con tu experiencia. Mi juventud tiene tu edad y tú en tu ser tienes mis años, detenido está en mi viento tu pasado. Mi juventud tiene tu edad y tú en tu ser tienes mis años, tu alegría es mi alegría, Padre mío. Tu alegría es mi alegría, Padre mío. El amor unió generaciones y enlazó mi juventud con tu experiencia. Mi juventud tiene tu edad y tú en tu ser tienes mis años, detenido está en mi viento tu pasado. Mi juventud tiene tu edad y tú en tu ser tienes mis años, detenido está en mi viento tu pasado. Tu alegría es mi alegría, Padre mío.